La expectativa que tenemos nosotros de este Congreso, de este primer Congreso, es que pueda haber un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto Congreso, que hoy el marco puede ser la Escuela de Gobierno de Argentina, mañana puede ser el marco la Escuela de Gobierno de otro país, una fundación, una ONG, pero en definitiva tomar un modelo exitoso en nuestro país que fue el modelo de la Ley de Medios. El modelo de la Ley de Medios se militó de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Cuando uno plantea estas cuestiones toca resortes, resortes de poder en distintos lugares. Uno no puede ser tan inocente de plantear el UNASUR si no sabe que en algún momento van a saltar esos resortes y algunos van a estar a favor porque les conviene y otros van a estar en contra porque les conviene. Lo único que nos defiende y que puede sacar el UNASUR para adelante es que la ciudadanía sepa de qué se está hablando y para que la ciudadanía sepa de qué se está hablando tiene que haber cuadros administrativos, cuadros políticos, cuadros dirigentes sociales con capacidad de dar respuesta ante las inquietudes que a veces bien intencionadas y a veces mal intencionadas nacen para llevar para un lado o otro estos espacios que sí son bien intencionados. No podemos aportar al conjunto del conocimiento de la región si cada uno de los estados fuertemente no trabaja en el reconocimiento de sus particularidades propias y de los efectos que las acciones tienen sobre sí, sobre sus vecinos y las vecinas sobre sí mismos. Y desde esta perspectiva a mí me parece que en UNASUR tenemos una teoría importante en la formación común, digamos. Obviamente cada una de las identidades nacionales, identidades políticas que tenemos tienen la soberanía para definir lo que van a ser al interior de su territorio, pero tenemos que volcarnos con generosidad a la construcción de áreas de conocimiento comunes, de intercambio del conocimiento común y de la formación común de nuestra gente. Yo creo que a pesar de las diferencias que se puedan presentar en un momento dado, de los diferentes enfoques sobre cómo se debe llevar la política, sobre las discusiones que se puedan dar, siempre estuvo presente esa vocación de integración sudamericana. Y yo creo que eso finalmente es lo que en tan poco tiempo se ha traducido en una UNASUR totalmente distinta, muy bien proyectada hacia el futuro. Al tema del panel, la formación hacia adentro, claramente que esa es una asignatura que se está desarrollando en paralelo, pero al levantar los compuertas y los diques, ese contacto se da. ¿Cuál es el rol de los gobiernos? Fomentarlo. Fomentar la formación de la dirigencia en una visión clara, no colonizada, de lo que significa el proceso de integración sudamericano y cuáles son las ventajas que podemos sacar de este proceso de integración.